Alirio Arenas de 45 años salía a las 4 de la mañana desde Ocaña hacia el municipio de Convención cuando según las autoridades, hombres armados le dispararon en varias oportunidades. Se ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien nos aporte información que permita identificar a los autores. Alirio Arenas actualmente era el presidente del Consejo Municipal de Convención y era el presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda San Isidro. Según las autoridades, el concejal estaba amenazado y desde el 31 de julio fueron aprobadas las medidas de protección para el edil, pero aún no contaba con ellas. Rechazar especialmente el asesinato del concejal de convención. Un grupo especial de investigación de la Fiscalía y Policía llegó hasta la zona para determinar las causas del homicidio.